El que me conoce sabe que yo he tenido un inicio en mi juventud en la cosa pública con la dirigencia agropecuaria y después la actividad política. Y ya después de un problema de salud grave que tuve hace 7 o 8 años, pensé en ser pasivo espectador y opinando, obviamente, con lo que pasa en el país, en la provincia, en la zona. Pero, obviamente, lo que ha ocurrido ahora con Vicentín me ha movido interiormente, como te comentaba recién, a que, bueno, por lo menos dar mi parecer sobre algunas cosas que están pasando en el país que yo lo califico de entrar en una zona del ridículo. Y esto lo digo de buena fe hacia la dirigencia que se ha embanderado ahora con una empresa privada que ha hecho desastre, que se declaró en cesación de pago hace ya casi 7 meses, que ya está en convocatoria desde febrero de este año y que ya estaba a pasos de caer en la quiebra. Y en el mientras tanto, dicen que defienden la actividad privada. Hay más de 2.000 empresarios, proveedores, pero sobre todo productores agropecuarios, cooperativas, acopiadores, que son afectados y son privados. O sea, si defendemos la actividad privada, qué mejor que defender a esos 2.000 y no a uno, a una empresa que tendrá su trayectoria y todo lo demás, pero que en los últimos años quedó harto demostrado cómo ha vaciado la empresa para no pagarle a los productores, para arruinar a muchos de ellos, a hacer tambalear o quebrar a copiadores, cooperativas, y que realmente van a producir un impacto tremendamente negativo en todo el interior productivo de nuestro país. Incluso en Maquena, en Levalle, en La Cautiva, estoy seguro, en todos lados aparecen cifras muy importantes de gente que no va a cobrar así como viene manejándose Vicentín. Por eso, que el Estado Nacional intervenga, en principio, que es lo único que hizo, que intentó hacer, y que después un juez de Reconquista, lo dio marcha atrás, restituyendo un directorio de Vicentín, que es lo más, otra cosa inexplicable, porque este directorio que ahora está conduciendo de nuevo Vicentín, es el mismo que llevó a la casi quiebra de un emporio, de una actividad, Guillermo, harto rentable. Si hay algo, porque creció el volumen de 100 millones de toneladas que había, en pocos años, ahora 7, 8 años, se llegó ahora a 140 millones de toneladas. O sea, hay mucho más volumen para manejar, y obviamente Vicentín ahí también manejó una etapa de alta rentabilidad en el rubro. Resulta que ellos, ahora, primero cesación de pago, concurso y próximo la quiebra. Y tener en mano el manejo de la empresa, nuevamente como se lo dio un juez de Reconquista, peligra la cobranza vía judicial, porque en estos días, ya ha denunciado el gobierno de Santa Fe, están enajenando todo lo que pueden. Así como unos días antes de la declaración de cesación de pago, enajenaron la joya que tienen ellos, que es la planta productora de aceite más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo, creo que es, enajenaron gran parte, con 122 millones de dólares, una cifra muy muy importante, y no se sabe dónde están esos 122 millones de dólares. Paralelamente hay denuncias en los tribunales de Nueva York, de Paraguay han desaparecido 200 millones de dólares, o sea, hay un vaciamiento de la empresa, que justamente la intervención del gobierno nacional apuntaba a frenar eso, para tratar de ordenar y mantener la empresa intervenida, y con la participación de cooperativas, acopiadores, alguien dice para que lo maneje el Estado o no, el Estado quiere manejarlo junto con los capitales nacionales, los experimentados en este rubro, para tratar de defender una empresa nacional que sea testigo y que le dé transparencia al comercio de granos. Por eso hay argumentos que son contundentes, por eso no entiendo cómo algunos dirigentes, y si alguien me está mirando, me está escuchando, con toda la buena onda del mundo, no se dejen llevar por el odio, o los grandes medios que hacen ver, que pasan un pedacito cortito de la película, y no hacen ver todo lo negativo que se viene a partir que caiga Vicentín. Por eso no le hagan más la hinchada a Vicentín, piensen en las más de 2.000 empresas, 3.000 empleados, o sea, piensen para adentro. Estás con, se nota en la voz que estás con bronca, parece, pero pará, pará, siendo un productor agropecuario, vos sabés cómo es la situación. Hoy está procesado el dirigente macrista que manejó los recursos del Banco Central, ¿no es cierto? O sea, hay un movimiento también jurídico que está pegando y fuerte en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, el gobierno también dice de devolverle el dinero también a los productores, que son de La Bulaya, que son de Levalle, que son de Maquera, ¿eso está ya vigente? ¿Eso está? Efectivamente, cuando tenga el poder real de la conducción, la intervención, recordemos, Guillermo, que fue dada marcha atrás hace pocos días porque restituyeron al directorio de Vicentín. El juez ya no sabe dónde meterse porque no tiene fundamento o no entiende nada del impacto político. Y sobre todo el vaciamiento. Cuando están destruyendo algo, el Estado cae, pero no con la idea de manejarlo caprichosamente, sino como un interés estratégico, un interés nacional, que es la comercialización granaria.